En el vídeo de hoy vamos a ver los que, para mí, son los 5 mejores auriculares gaming baratos de 2024. Están ordenados del más barato al más caro a día de hoy, y ya que los precios cambian constantemente, no diré el precio exacto de ninguno. Para verlos tenéis los nombres y sus correspondientes enlaces a Amazon de todos los auriculares gaming que vamos a ver en la descripción, para que allí comprobéis el precio actual. Con todo esto dicho, podemos empezar. En el quinto puesto están los Logitech G435, unos auriculares con una calidad precio sorprendente. Básicamente porque consiguen ser inalámbricos por el precio de unos auriculares de gama baja, algo raro de ver, y los incluyo básicamente por eso. No soy muy fan de este modelo, pero al dar la oportunidad de tener unos auriculares inalámbricos a las personas con un presupuesto más bajo, me parecen dignos de estar aquí, además de que cada vez están más baratos por lo que su calidad precio aún ha mejorado más respecto a vídeos anteriores en los que los recomendé. Los materiales de construcción y acabados son aceptables, no se sienten ni se ven para nada premium, pero bueno, es entendible ya que por este precio, tener unos auriculares inalámbricos implica recortar en aspectos como este. Están disponibles en tres colores diferentes, que estos son negro, blanco y azul, y azul y rosa. Estos últimos, excesivamente llamativos, por cierto, muy difíciles de combinar con tu setup. Calidad de sonido, pues qué voy a decir, quizás ligeramente peor respecto al resto de auriculares del vídeo. Calidad, decente y suficiente para cualquier jugador no profesional, e incluso quizás muchos de vosotros ni siquiera notéis la diferencia entre la calidad de estos y otros de los incluidos en el vídeo. Estos podrían ser perfectamente los auriculares más cómodos del vídeo, pero no lo son. La diadema sí que la considero la más cómoda de todos los que vamos a ver, pero las almohadillas no. Podrían ser un poquito más acolchadas, aunque eso los haría también más calurosos. Pero al no tener una gran calidad de acabados, pues se ve que no ha sido posible. Se pueden conectar inalámbricamente tanto con el receptor USB como por Bluetooth. Son compatibles con todas las plataformas excepto Xbox y su duración de baterías de hasta 18 horas. El micrófono, si bien nos va a servir para los chats de voz perfectamente, tampoco es que tenga la mejor calidad del vídeo. Como puedes ver, se recorta de todos los sitios posibles para tener unos auriculares Bluetooth. Mi conclusión creo que es predecible. Si buscas sí o sí unos auriculares gaming inalámbricos y quieres gastar lo mínimo posible, adelante. Estos son prácticamente la única opción viable del mercado para mí, y calidad-precio, a mi parecer, están muy muy bien. En el cuarto puesto tenemos los SteelSeries Arctis Nova 1, la opción más asequible del vídeo y para su precio, de verdad que me parecen realmente increíbles. Junto a los siguientes, para mí, son unos de los que mejor calidad-precio tienen de todo el vídeo. Claramente son unos auriculares alámbricos, que es lo normal en estos rangos de precio, no lo del anterior. Algo que para mí no es un problema, a pesar de que los inalámbricos siempre son más cómodos. Además, al conectarse por cable, son compatibles con todas las plataformas. Su diseño me parece bastante bueno. No es mi favorito del vídeo, ni mucho menos, pero creo que están bastante bien. Además, son cómodos. Vamos a tener auriculares algo más cómodos a lo largo del vídeo, pero están bastante bien. Por cierto, los tenemos disponibles tanto en blanco como en negro, que es un punto bastante importante para todos aquellos que os preocupe la estética de vuestro setup. En cuanto a calidad de sonido, para ser unos auriculares gaming y más de este rango de precio, creo que cumplen de sobra. Como siempre, no puedo transmitiros de ninguna manera la calidad, pero puedo decir que por este rango de precio, son unos de los que mejor calidad de sonido tienen que yo haya probado. Por último, hablar del micrófono, que cuenta con cancelación de ruido y me parece más que suficiente para chats de voz y Discord. Está bien, dejémoslo ahí. Mi conclusión es que si buscas unos auriculares gaming baratos, con buena calidad de sonido y micrófono, y no te importa que sean alámbricos, esta es una de las mejores opciones a día de hoy. A mí me encantan. En el tercer puesto están los Razer Black Shark V2X, una opción calidad-precio también muy interesante y que de nuevo ya he recomendado bastante. Claramente son unos auriculares alámbricos como 4 de los 5 del vídeo. Están disponibles tanto en negro como en verde, y a pesar de que soy muy fan del negro mate, me parece que en verde son unos auriculares súper llamativos y que les queda genial el color. Los materiales de construcción y el acabado de los auriculares son muy buenos, están a la altura del diseño, por lo que a pesar de ser unos auriculares que podríamos considerar gama baja, se sienten realmente bien. En cuanto a su calidad de sonido, lo cierto es que es más que correcta por lo que estamos pagando, aunque a mí personalmente me parecen ligeramente peores en este apartado en comparación con los anteriores. Además, gracias a su diseño, tenemos una pequeña cancelación de ruido pasiva que si bien no es gran cosa, se agradece. Son unos auriculares bastante cómodos, lo mismo que los anteriores, no son los más cómodos del vídeo, pero tampoco causan ninguna molestia, y quizás el único punto negativo que tienen es que la diadema, al ser tan gorda y de piel sintética, en verano puede que dé bastante calor en comparación a otros auriculares con una diadema de Maya. Cuentan con micrófono cardioide integrado, que es un micrófono flexible con cancelación de ruido, al cual Razer llama Hyper Clear, micrófono más que suficiente de nuevo para el chat de voz de cualquier juego. Por último, comentar que tienen controles integrados en los propios auriculares, que siempre hace todo un poco más cómodo. Mi conclusión es que son unos auriculares que me gustan muchísimo. Calidad-precio muy buena, estéticamente muy bonitos y en sí una opción bastante segura. No son mis auriculares favoritos del vídeo, pero sí que puedo decir que están en el top 3 para mí. En el segundo puesto están los Astro A10 de segunda generación, unos auriculares que sin duda merecen formar parte de esta lista. De nuevo, otros que ya he recomendado bastante y que me gustan en todos los aspectos. Los materiales de construcción y acabados me parecen buenos, pero lo que más me gusta es que son unos auriculares verdaderamente duros, muy difíciles de romper. Puedes retorcerlos, golpearlos, no con todas tus fuerzas evidentemente, y aún así lo van a aguantar casi todo. Por lo que si no tratas tus auriculares muy bien que digamos, estos podrían llegar a ser una opción a tener en cuenta. En cuanto a colores, están disponibles en negro, gris, blanco, lila y menta. En calidad de sonido, de nuevo, unos auriculares bastante decentes por el precio. Pero como es lógico en estos rangos de precio, las diferencias en la calidad de sonido para oídos no muy expertos, o que no haya probado muchísimos auriculares, son muy difícilmente apreciables. Estos auriculares para mí sí que son los segundos más cómodos del vídeo, almohadillas realmente suaves y cómodas, además de reemplazables, por lo que si se nos acaban desgastando mucho, no tenemos que cambiar de auriculares, simplemente de almohadillas. Cuentan con micrófono integrado giratorio, el cual se silencia cada vez que lo subimos, y además tenemos el control de volumen integrado en el cable de los auriculares. Estos tienen una versión compatible con Playstation y PC, y otra con Xbox y PC, por lo que asegúrate de elegir los de la plataforma en la que juegues si es que los vas a llegar a utilizar en consola. Mi conclusión es que son una opción muy sólida, me gustan mucho en todos los aspectos, y si no pudiera gastarme ni un euro más, serían los que compraría ahora mismo. De lo contrario, ahorraría un poco más y me haría ya directamente con los del primer puesto. En el primer puesto están los Corsair HS65 Surround, unos auriculares que me vais a llamar pesado por recomendarlos tanto, pero es que me encantan. Cumplen en todos los aspectos y destacan muchísimo respecto a la competencia, sobre todo en el micrófono. De nuevo, son unos auriculares alámbricos, así que no repetiré mi opinión de esto, simplemente eso, tenemos compatibilidad con absolutamente todas las plataformas. Su diseño me parece muy bueno, discreto y elegante en negro, y en su versión blanca no me gustan tanto, ya que tienen demasiado gris para mi gusto y creo que quedarían mejor si fueran totalmente blancos. Pero bueno, en general es un buen diseño. Para mí estos son los más cómodos de todo el vídeo, no por mucha diferencia, pero son los que mejor se adaptan a mí. En cuanto a calidad de sonido, pues bastante bien, Corsair no suele decepcionar y este no iba a ser el caso, por lo que para lo que cuestan creo que están bastante bien. Por último vamos con el punto fuerte de estos auriculares, el micrófono. Y es que de verdad no miento cuando digo que tiene una calidad mejor que muchos micrófonos externos. De Corsair ya teníamos auriculares con muy buena calidad de micrófono, como podrían ser los virtuosos, pero que unos que cuesten la mitad tengan una calidad aún mejor, me parece una locura. Si buscas unos con muy buen micrófono, para mí estos son la mejor opción del mercado, vaya. Por lo que mi conclusión es que son unos auriculares que son muy buenos en todos los aspectos, pero que sobre todo están a otro nivel en cuanto al micrófono. Muy muy recomendados por mi parte. Pues ya hemos acabado de ver todos los auriculares gaming del vídeo. Ahora que ya sabes cuáles son mis elegidos, quiero decirte que espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas qué auriculares gaming te convienen más. Te recuerdo que en la descripción tienes el nombre de todos los auriculares junto a su correspondiente enlace a Amazon para comprobar el precio actual de cada uno. Solo me queda pedirte que me dejes un like si te ha gustado el vídeo para hacérmelo saber y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.